¿Aplicación de vacunas sí? ¿Estrategia? ¿Estrategia no? En Chiapas, el Instituto Mexicano del Seguro Social comenzó la inmunización a personas de más de 18 años en 23 municipios. Sin embargo, en 11 de ellos, de acuerdo con datos de Coneval, no tiene un solo caso activo de COVID-19 y con datos de la Secretaría de Salud, se puede observar que en los últimos 15 días no tiene un solo caso positivo de coronavirus. En Tila, incluso, de acuerdo con la tabulación del IMSS, se instalaron dos módulos en donde ni siquiera está el padecimiento. Tres municipios que fueron contemplados para la aplicación del biológico sí tienen problemas de contagio, como Reforma, Motocintla y Tonalá. De los ocho municipios que Coneval coloca con más casos positivos de COVID, solo en Reforma comenzó la vacunación a más de 18 años. A Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Comitán, municipios que registran más contagios en los últimos 15 días, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud de Chiapas, únicamente comenzó la vacunación a personas mayores de 30 años. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. A Tuxtla Gutiérrez. A Tuxtla Gutiérrez. A Tuxtla Gutiérrez. A Tuxtla Gutiérrez. A Tuxtla Gutiérrez.